Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, Valledupar Fútbol Club hizo un paro en sus labores y desde este jueves 19 de marzo suspendió trabajos. Los jugadores deberán continuar de manera individual la preparación en sus hogares. En colaboración con las recomendaciones a nivel nacional del gobierno y Ministerio de Salud, pues tenemos que parar, es lo mejor creo yo. El equipo Vallenato era de los pocos del rentado profesional colombiano que todavía seguía realizando entrenamientos, luego que el campeonato fue detenido por directrices del gobierno nacional en procura de evitar la propagación del coronavirus. Pues ahora mismo estamos haciendo trabajos virtuales donde se ponen sus cargas de trabajo y cada uno debe cumplir en sus casas con esos trabajos. No obstante, el receso caerá bien al equipo para terminar de recuperar a algunos jugadores que vienen lesionados, dijo el profesor John Bodmer. Creo que la para nos servía a todos por el tema de recuperar jugadores que estén en departamento médico para seguir afianzando el modelo de juego, los principios, las ideas. Jugadas siete fechas, Valladupar Fútbol Club suma nueve puntos, es noveno en la tabla, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas. El campeonato de ascenso fue suspendido por la Di Mayor hasta nueva orden.